hola qué tal amigos de autocosmos soy jorge blancarte bienvenido y en esta ocasión te traigo la bmw x7 la camioneta más grande de la familia bávara acompáñame a conocerla en esta prueba y ver los peros que le encontramos por favor no olvides de suscribirte esta nueva bmw x7 fue presentada en el auto show de los ángeles de 2018 y llegó a nuestro mercado el pasado mes de abril se comercializa en ocho versiones que van desde un millón 644 mil 550 hasta un millón 904 mil 900 pesos bueno para comenzar platiquemos de su diseño trae faros led auto adaptables con faros de niebla led la clásica parrilla de dos riñones de bmw en acabado cromo pero aquí su tamaño es realmente inmenso rines de 21 pulgadas contorno de ventanas en acabado negro brillante escape doble con molduras en cromo que no me agradan tanto y recordemos este es el vehículo más grande de la familia bm mide 5.15 metros de largo y puede llevar hasta 7 pasajeros bueno ya te platiqué del exterior y ahora vamos al interior pero vamos a comenzar por partes comencemos por la iluminación la cual es única pues ofrece seis diseños que puedes elegir en pantalla ahora puedes admirar uno de ellos la verdad luce increíble se aprecia en consola puertas bocinas y techo panorámico luego los materiales encontramos piel en los insertos de puertas y vestiduras de asientos se ve y se siente súper bien al tacto otros acabados son en madera aluminio plásticos en negro brillante como opacos en ciertas partes del interior y vidrio exclusivo para el pomo de la palanca de velocidades todos están muy bien terminados referente equipamiento trae muchas cosas por lo que te mencionaremos los más importantes clima automático de cuatro zonas head of display la llave la cual es única muestra en una pantalla táctil la autonomía el bloqueo de puertas entre otros datos sonido powers and wilkins de 16 bocinas cámara de 360 grados con diferentes modos de visualización y tablero digital de 12.3 pulgadas del lado del info entretenimiento la pantalla es de 12.3 pulgadas incluyen navegador más las funciones de bmw connected puedes enlazar tu smartphone por medio de apple carplay ojo no trae android auto tache ahí en cuanto a plazas traseras encontramos dos filas de asientos que pueden albergar a cuatro pasajeros existe otra configuración para cinco en la segunda fila vas muy cómodo súper holgado con espacio de sobra para piernas como cabeza con respecto a la tercera hilera tenemos primero que el acceso se hace moviendo el asiento que es eléctrico y deja un espacio considerable para poder pasar no es tan complicada dicha acción ya sentado el espacio para piernas si es limitado un adulto para un viaje corto lo soporta pero para uno de mayor tiempo ya no tanto las amenidades que encontramos son salidas de aire bocinas del extraordinario sonido y los controles del clima la cajuela de esta x7 es muy práctica y porque se parte en dos si hacemos esto se levanta de manera eléctrica y está muy bien pensada puesto que no se baja esta parte de aquí entonces nos facilita muy bien cargando cosas colocarlas guardarlas y bueno finalmente cerrar y deseamos abrir la parte de abajo presionamos este botón que también se hace de manera eléctrica y al final tenemos una parte plana para poder ya sea recargarnos o evitar el esfuerzo de cargarlas desde abajo para poder guardarlas y aprovechando que ya estamos aquí quiero mostrarles que presionando estos dos botones los asientos de la segunda fila se acuestan de manera automática y nos deja un piso completamente plano esto por supuesto aumenta la capacidad de la cajuela para que podamos llevar objetos más largas antes de pasar al manejo hay que repasar los datos del motor este es de seis cilindros twin turbo de tres litros con 340 caballos y 332 libras-pie de torque la caja es automática de ocho velocidades que transmite la energía a un sistema de tracción integral para protección de los ocupantes trae bolsas de aire frontales laterales y de cabeza abs control de estabilidad asistente de estacionamiento entre muchas otras cosas muy bien ya te platiqué del interior del exterior todo lo que trae lo más relevante pues ahora pasemos a ver el manejo de esta x7 algo destacar de esta camioneta es que trae suspensión adaptativa la cual cuenta con amortiguadores controlados de manera electrónica y resortes neumáticos en ambos ejes esto permite adaptar la altura del vehículo de forma manual o automática para las diferentes condiciones de terreno o necesidades esto lo puedes apreciar a cuadro adicionalmente cuenta con varios modos de manejo tenemos lo que es sport confort eco pro es decir que en cualquiera de los modos que tú la tengas hace un buen trabajo en la ciudad por supuesto para el tráfico diario y aquellos baches hoyos que te encuentres entonces la más adecuada sería por ejemplo en este caso la confort si sales a carretera agarras lo que es la sport para que te dé una mejor entrega de torque desde abajo del cuenta de revoluciones como se siente al volante pues bueno es una camioneta muy ágil súper rápida llegate ahorita esta pequeña aceleración que estoy haciendo digo tienes potencia de sobra es súper ágil muy rápida es una camioneta que si bien su tamaño es grande enorme no sientes que estás en un vehículo de tal proporción o de tal peso la verdad es que no se siente nada pesada la camioneta se porta a la altura es realmente equilibrada y no se balancea no sientes ese balanceo tradicional en una SUV toda la electrónica todo el trabajo que hace tanto esta suspensión adaptativa y todo lo que es el trabajo y diseño del chasis lo hicieron de tal manera que el coche te responde muy bien a cualquier condición de manejo que la sometas el balance que hicieron de esta camioneta es la verdad muy muy bueno a mí me gusta cómo se maneja esta x7 es un vehículo que se puede disfrutar tanto al volante como en plazas traseras ya sea que tengas a alguien que te lleve a todos lados o si eres padre de familia y vas a salir con seres queridos también vas a disfrutar esta camioneta entonces ofrece esa versatilidad por todas las prestaciones que tiene al ser el producto más grande de la familia BMW aquellos que inclusive eran de un serie 7 serie 6 y busquen un SUV de grandes proporciones esta es la opción en general es un producto que me gusta y que al volante así como percibes el exterior el interior todo el confort y lo bien equipado y la tecnología que encuentras en el manejo en el desempeño del mismo también lo es pues hasta aquí el vídeo de prueba de la BMW X7 soy Jorge Blancarte nos vemos en la próxima deja tu comentario sabes que siempre lo contestamos nos vemos hasta pronto